1, 2, 3 y que se venga la cumbia con fuerza Con fuerza, con fuerza Que te extraño que no olvide, no puedo estar sin ti Que me estoy volviendo loco, desde que no estás aquí Porque nunca encontraré, ni que creo que viví Y tú piensas que yo muero, y yo sé que no es así Y todo cuanto te mandaste, de aquí que me suscitas Y no vuelve a pensar, en ti desde hace el día Voy escuchando a mis amigos, decir que a todo el mundo Le estás preguntando conmigo Las noches enteras bailando, si ya no me duele tanto Ya no me importa lo que me hace de mí Aunque creas que el mundo no tira sin ti Ya no paso por tu casa, ya no llamo para pensar que tú estás ahí Y yo no paso por tu casa, ya no llamo para pensar que tú estás ahí Y me dicen mis amigos que te das lo que yo sé mejor sin ti Y yo no paso por tu casa, ya no llamo para pensar que tú estás ahí Y yo no paso por tu casa, ya no llamo para pensar que tú estás ahí Y yo no paso por tu casa, ya no llamo para pensar que tú estás ahí Y yo no paso por tu casa, ya no llamo para pensar que tú estás ahí Y yo no paso por tu casa, ya no llamo para pensar que tú estás ahí Bueno